Bueno, bueno, familia, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Estoy muy contento de estar acá en este programa porque ustedes también están muy contentos y muy contentas de tener acá a Alicia Borchardt en el día de hoy. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, Freddy. Bueno, para mí es un honor estar en este programa Voces Unidas. Gracias. No, no, el placer es mío y pues aquí van llegando todos esos admiradores, esos seguidores tuyos, suscriptores de tu canal. Por acá está Daniela Lipper. ¿Me perdonas, Daniela, si de pronto no menciono bien tu apellido? Pero es Daniela Lipper y ella dice, felicidades por estar aquí. Hola, Ali, soy Dani. Bueno, estamos felices de estar con ustedes. Ahí de pronto, si estamos teniendo de pronto, porque en YouTube entra con un poquito de retraso el programa y en Facebook, o sea, no van a la misma, al mismo tiempo los dos. Entonces, de pronto, si ven algún problemita con el sonido, con algo, no van a saber. Ustedes saben que cuando estamos en vivo, todo puede pasar. Y la razón por la cual estamos en vivo es porque realmente queríamos de que conocieran un poco más, que hicieran preguntas, que estén acá con Alicia, que nos conozcamos, que empezamos realmente a tener este programa, Alicia, donde vamos a darles tips, vamos a conversar con nuestra audiencia, vamos a que nos hagan directamente esas preguntas que tengan estas bellas damas en cuanto al autocuidado, al cuidado de su piel, de su cabello, de así, para que conserven tan lindas y bellas como tú, y que pues puedan estar aquí interactuando con nosotros. Bienvenido, bienvenido, Álvaro Rojas, también está por acá, y Mari Estilo, hola, Alicia. Bueno, Alicia, primero que todo, tú eres una orgullosa venezolana residiendo en Chicago. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está Chicago? Está muy bien, estamos en la tarde. Sí, ya terminó el vegano comenzando. Sí, también está cambiando algunos días fríos, es así. En Chicago es muy cambiante. Ah, bueno, eso es, eso es magnífico, Alicia. El tiempo allá, yo sé que tú vives con Greg, tu esposo, con, con tu perrito, que tienes una, un gran hogar allá, muy bien. Las personas que no conocen a Alicia, ella es una gran influencer en YouTube, tiene más de 450,000, 440,000 seguidores, ha estado blogueando, compartiendo tips de belleza, sobre todo ella, este hashtag, cómo lucir más joven sin cirugía, es algo que ella empezó desde hace mucho tiempo y esos son los tips, los consejos que ella da, es periodista, es una gran profesional, madre, ser humano maravilloso y pues el día de hoy la consideramos, yo por ejemplo, mi esposa y muchas personas que la seguimos, la consideramos una experta en estos temas y por eso queremos preguntarle, Alicia, ¿qué es para ti el autocuidado? Wow, esa pregunta es muy interesante, incluso podemos pasar todo el día con este tema. Yo podría decir que lo más importante del autocuidado, en una sola palabra, es estilo de vida. Y vamos a decir que, o sea, encabezado el estilo de vida y eso tiene subcategoría. Pero por ejemplo, muchas personas me preguntan, mira Alicia, ¿cómo hacemos para que el proceso de envejecimiento sea más lento? El envejecimiento es algo normal, es natural, todos vamos a pasar por esa puerta, ¿ok? Pero cuando me preguntan, mira, ¿qué tónico, qué humectante o qué suero puedo usar para lucir más joven? Y, ¿sabes? Nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos cuando digo nuestro estilo de vida, que es un 70% el que va a determinar si nuestro envejecimiento va a ser lento o va a ser rápido, ¿ok? Hay personas que piensan, no, es por la genética. La genética solamente es el 30%, ¿ok? Entonces, ¿en qué radica el estilo de vida? Wow, tiene muchas cosas, por eso yo digo, arriba está el estilo de vida y abajo viene su categoría. Por ejemplo, dormir bien, tomar suficiente agua, alimentarnos bien, que ese punto es muy importante. Podría decir que un 80% de importancia es la alimentación. Pero también nuestro pensamiento. Si nosotros tenemos pensamientos tóxicos, eso nosotros mismos lo vamos a percibir. Según como pensemos, eso también lo vamos a hacer. Entonces, es una serie de cosas muy importantes. Pero lo que más yo quiero compartir es que depende de nosotros si nuestro proceso de envejecimiento va a ser más lento o va a ser más rápido. Está en nuestras manos. Y no cuesta dinero. Qué bien, Alicia. Eso es un punto muy, pero muy importante para nuestra gente, para nuestra audiencia y para todos nosotros. Cuidar el bolsillo también es parte de ese autocuidado. Bueno, yo quiero, porque es que fíjate que el chat está aquí, pues, encendido. Qué rico, maravilloso que están por acá todos estos seguidores tuyos. Yo quiero saludarlos. A Daniela, una vez más. Álvaro Rojas, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo te va? Él está por Facebook. En YouTube tienes a Daniela. Está Mari Estilo. Mari te dice, hola, Alicia. Sí. Está Luisa Requene. Dice, hola, Ali Linda. Mari dice que te ves preciosa. Mari Carmen Nueva dice, qué emoción ver a Alicia en vivo. Saludos desde Ciudad de México. Preguntita. ¿Qué opinas del Retin A y del NuFace? ¿Lo recomiendas? Te admiro mucho ver ese ejemplo a seguir. Dios te bendiga. Mari, enseguida ahorita les respondemos eso para que continuemos en el tema y después le puedes responder. Te vamos a responder a Mari Carmen. Muchas gracias por estar en sintonía. Dice Daniela que tienes una piel bellísima. Mari Estilo dice que te ama tu blusa y tu piel se ve radiante. En fin. En fin. Todo aquí. Luisa dice que dan y welcome. Todos están aquí comentando. Sí, me encanta. Y es lindísima persona. Dice Daniela. Lourdes Yáñez. En fin. Buenos días. Buenos días a todos. México, Europa, donde quiera que nos estén escuchando. Magnífico. Alicia, tienes toda la razón. Tú estabas hablando acerca del autocuidado y muy importante, sobre todo esta parte de lo para mí. Tú sabes un poco hemos hablado en este tiempo y sabes lo importante que es para mí poder tener una buena o cuidarnos mentalmente, emocionalmente, estar estables porque para mí eso es lo principal. Cuando yo estoy con mis emociones bajas, no tengo, no me dan deseos de nada. No me dan deseos de arreglarme y ahí uno puede caer en mucha depresión y cosas de eso. Y por eso para mí el cuidar nuestras emociones y sobre todo empezar a conocer cómo es que nosotros, qué hábitos tenemos, cuáles son las rutinas que nosotros hacemos, porque hay rutinas buenas y hay rutinas malas. Y de eso les podemos hablar un poquito más. Yo personalmente les quiero hablar un poquito más adelante en cuanto a esto del autocuidado y lo que son las rutinas y los buenos hábitos. Pero bueno, continúa hablándonos. Usualmente tú, pues, eres conocida por esto de cómo lucir más joven sin cirugía. En esto del cuidado, del autocuidado, hablaste de la piel, de todo esto. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, el día de hoy que dejarle un mensaje en concreto a nuestra audiencia? Porque como tú dijiste, nos podemos quedar hablando días de lo que es el autocuidado. ¿Qué te gustaría que el día de hoy abordáramos un poco más acerca de, para que les des unos tips y ellos te puedan hacer preguntas en cuanto a ese tema? Hay dos puntos que yo considero que son importantes, que tienen que ver con el autocuidado y con el estilo de vida. Estas dos categorías son la alimentación, alimentarnos saludablemente. De hecho, mira, yo les podría decir, hay personas que me dicen, mira, ¿cuál es el mejor suero? ¿Cuál es la mejor humectante? Y sí ayuda, pero de nada vale que gastemos cualquier cantidad de dinero en productos para el cuidado de la piel si no nos estamos alimentando bien. Por ejemplo, no es lo mismo preparar comida casera, que dicho sea de paso, el olor es espectacular, el sabor es espectacular. Sabemos cuáles son los ingredientes que le estamos colocando a nuestros alimentos, que ir a un establecimiento de comida rápida y comer cualquier cosa. A veces, como decir, cuando comemos, no nos estamos alimentando. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar cada vez que estamos comiendo, cómo vamos a nutrir a nuestros órganos que siempre están allí y nunca nos fallan. Desde que nacemos, hasta los momentos, no nos han fallado, nos sentimos, nos hacen sentir bien, estamos vivos gracias a que nuestros órganos funcionan bien. Entonces, ¿qué es lo mínimo que nosotros podemos hacer por ellos? Nutrirlos, darles vitaminas, proveerles de todos esos nutrientes para que ellos funcionen bien. Entonces, tú me dices, Alicia, ¿y se puede lucir más joven sin tener que gastar grandes sumas de dinero en cuidado de la piel, pero alimentándonos saludablemente? Totalmente. Si tú te alimentas de manera saludable, tu piel lo va a reflejar. Incluso tu estado anímico lo va a reflejar. Pero si no te estás alimentando bien, por ejemplo, con comidas procesadas, que tengas muchos aditivos y conservantes, tanto tu piel como tu cuerpo, digo cuerpo son tus órganos, todo. Eso también lo va a percibir y lo va a reflejar. Entonces, cuando digo, puede ser económico lucir más joven, no tenemos que gastar tanto dinero. Claro, lo más importante es tu alimentación. El segundo punto sería tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en emociones. Y esas emociones, ¿quién las va a percibir? Todo tu cuerpo. A veces cuando la gente siente odio, rabia, rencor. ¿Quién está recibiendo todos esos sentimientos tóxicos? La persona a la que no te gusta, o sientes rencor por esa persona, o tú, que estás teniendo todos esos sentimientos que no son buenos. Entonces, nuestros pensamientos cumplen un factor muy importante. Nuestra alimentación, un factor muy importante. Dormir es el mejor secreto anti-envejecimiento que pueda darle. El dormir ocho horas, el tomar agua, el hacer ejercicio mínimo, 30 minutos diarios. Todas esas cositas que no nos cuesta dinero y que depende de nosotros mismos, yo les aseguro que vamos a ser mucho más jóvenes y con un estado anímico mucho más alegre. Estamos, 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 estamos de acuerdo, 100% esas. Y fíjate que tú dijiste algo muy, muy importante en cuanto a esto del resentimiento, el odio, la rabia. Hay un dicho por ahí, es que uno tener sentimientos y odio por otras personas es como uno, como tomarse uno en veneno y esperar que la otra persona se muera. Y realmente no funciona de esa manera. Y hablando de eso, yo quiero como hacer como un paréntesis acá para tocar este tema que para mí es muy importante, Alicia. Y es precisamente eso, las personas que me conocen, que han estado escuchando programas acá conmigo, saben lo importante que es para mí en el autocuidado esto de las emociones. Y porque yo, pues, toda la vida me la pasé con traumas y con todo. Pero fue precisamente hasta casi como los 45 años donde yo experimenté ya ese resentimiento, ese odio, todo eso que digamos entre comillas que pues yo reprogramé mi mente, pero que eran mis muletas. Yo era el pobrecito, la víctima, el mundo me debía algo. Pero todos esos resentimientos hasta ese momento, después de que ya había tenido, digamos, un cierto éxito, me vi sin casa, sin en dónde vivir. Mi esposa, la mujer que amaba o que amo con todo mi corazón, de pasamos de estar de 22 años juntos, de la noche a la mañana, así en un momento, sin en dónde vivir, ella por un lado, yo por el otro. Fueron etapas muy difíciles, pero fueron unos retos bastante buenos. Y ahí toda esa rabia, todo eso, si uno no hace lo posible por sacar todo esto del sistema, porque es como dice una mujer que yo sigo por ahí, que admiro mucho, que ella dice que el cambio es como una L, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Y es como cuando uno no es esperando que las cosas cambien allá, sino uno. Y en este autocuidado, cuando nosotros empezamos a realmente analizar todo esto, y a mí me tocó llevar a estar sin casa, casi sin hogar, viviendo mi esposa en un lugar, yo en Las Vegas, rebuscándomela por donde fuera, y cae en una depresión, y yo sé lo que se siente. Por eso es que nosotros creamos estos programas, porque llegamos a un momento donde decimos, tenemos algo que podemos compartir con una audiencia, y que sabemos que muchas personas se van a beneficiar de esto. Así es de que esperamos de que ustedes se beneficien de esto. Sigan a Alicia, estas personas que la están siguiendo, pueden seguirme a mí también, en fredipiedrahitacoach.com, o acá en Facebook, por donde ustedes quieran, en YouTube. Y pues traemos mucho, mucho material para ustedes. Veo, Alicia, por acá están todas tus fans, y todas estas personas que me están acompañando una vez más. Muchísimas gracias por ustedes. Y para ustedes es que hacemos estas cosas. Si no, no lo haríamos, no tendría sentido. Y ese apoyo de ustedes es lo que nos alimenta, lo que nos gusta, lo que nos da más y más fuerzas para ir adelante. Así es de que tenemos por aquí a Jacqueline, desde la Florida. Ella dice, qué lindo, mi prima. Tenemos a Lourdes Yañez, dice que le encanta Toulouse. Luisa Requene. Mari Carmen Nueva, dice Alicia, preguntita lo que dices de la buena alimentación es muy cierto. Pero se vale darte ahorita, ¿por qué no pasamos a responderle la primera pregunta a Mari Carmen? ¿Te acuerdas a la pregunta del Retin-A? ¿Qué piensas en eso? ¿Te quieres contestar de una vez? Sí, bueno, en el mercado, ustedes van a poder conseguir cualquier cantidad de productos para el cuidado de la piel. El retinol, ácido hialurónico, vitamina C, todo, todo funciona. Pero igual como dije al principio, es muy, muy importante cómo uno está por dentro. O sea, de nada vale, como dije, si no te estás alimentando bien, si tienes pensamientos negativos, y estás colocando productos muy buenos en la piel, pero por dentro no estás bien, no va a funcionar. Sí, por ejemplo, el retinol, que es vitamina A, es muy buena para eliminar las manchas, para incluso evitar las líneas de expresión, es excelente, de verdad que lo recomiendo. Es uno de mis, es uno de mis productos del cuidado de la piel, uno de mis favoritos, y el ácido hialurónico. Magnífico, magnífico. Otra cosa que pregunta Mari Carmen por acá es que de la buena, es muy cierto, ok, Alicia, preguntita, lo que dices de la buena alimentación es muy cierto, pero se vale darte un gustito de vez en cuando. Claro, claro. Se puede comer de vez en cuando. Se puede comer de vez en cuando un poco de pan. Claro, ¿por qué no? Por ejemplo, entre semana, yo procuro comer saludable, pero los fines de semana realmente mi esposo dice vamos a ir a cenar y no me voy a privar. Tampoco le voy a decir a él ay no, voy a comer esto y no lo voy a acompañar. No, eso es parte del estilo de vida. Parte de ser feliz y de disfrutar la vida también. No ser tan estricto con uno mismo. Ok, todo es un balance, todo es un equilibrio. Claro que sí, claro que sí, Alicia, y no, y una de las cosas es, si me permite, y que yo le pueda comentar algo a Mari Carmen en cuanto a ese tema, es de que si te vas de comer el pan y sentirte culpable, no lo hagas. Porque es el sentimiento que acompaña lo que has hecho. Más bien no lo hagas. Pero si te vas a comer ese pedacito de pan en un momento donde sientes que quieres darte ese gustito, hazlo con todo el placer del mundo. Disfrútalo al máximo. Y eso, ese disfrute, ese sentimiento es lo que te va a hacer sentir bien. Y sentirte bien es parte de tu belleza, de tu autocuidado. Así es de que, bueno Alicia, tú eres una experta en hablarnos de todos estos temas y todo, pero al igual, yo las personas, vuelvo y repito, siempre digo esto, que las personas que me han seguido, que me conocen, saben lo importante que es para mí todas estas cosas y que yo digo que uno no puede dar lo que uno no tiene. Yo no te puedo hablar a ti de emociones si yo no he llorado, si yo no he superado, si la vida no me ha golpeado y me ha tirado al piso y yo me he vuelto a levantar. No puedo decir esas cosas. Entonces, yo sé que tú acabas de sacar un curso maravilloso en cuanto a la caída del cabello porque tú precisamente estabas enfrentando ese problema. Cuéntanos ese proceso y el por qué es que tú llegaste a tomar la decisión de hacer esto con la caída del cabello. Sí, es hablar desde nuestra experiencia. A veces a nosotros nos pasan cosas y lo primero que nosotros pensamos o sentimos es lo voy a callar porque, bueno, nos hace sentir mal. A veces para una mujer es un poco difícil compartir tengo caída de cabello o pasé por la caída del cabello. Incluso decir la edad en internet antes era un mito, era, no, ni se te ocurra decir la edad. Y todas esas cosas, uno va trabajando en su autoestima y yo pensé, si yo puedo ayudar a una sola persona compartiendo la experiencia o lo que he vivido, que probablemente no sea bueno porque sufrir de caída del cabello no es fácil. Afortunadamente, gracias a esos cambios de hábitos logré que ya no se me cayera. Al principio yo caí en pánico, yo decía ¿qué tengo? Yo pensaba que tenía una enfermedad que si yo y no se lo decía mi familia, yo calladita. Pero sin embargo yo dije ya va, te voy a llamar a la calma. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el común denominador cuando a mí se me cae el cabello? Y generalmente era cuando me lo lavaba. Entonces empecé a buscar información, a estudiar, entrar en el curso, bueno, libros. Y el común denominador era cada vez que usaba el champú y el enjuaje. Entonces yo dije ¿cuáles son los ingredientes que tiene el champú y el adquisicionador? Y bueno, cuando tienen citrona, parabenos, sulfato, eso es malísimo para el cabello. Entonces a veces le achacamos el problema o que tenemos una enfermedad que puede ser, ¿ok? Pero siempre hay que descartar lo externo, ¿ok? Antes de pensar tengo una enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿cuál era lo externo? Afortunadamente era el champú y el acondicionador que yo estaba usando. Bueno, eliminé esos productos que tuviesen sulfato, parabenos y todos esos tóxicos. Fui eliminando muchísimos ingredientes y muchos productos que contienen ingredientes malos para uno porque eso eso entra a través de los poros y llega a nuestro torrente sanguíneo. Todo lo que nosotros usemos. Entonces empecé a aprender a leer las fichas técnicas, cuáles son los ingredientes que tiene cada producto. Por ejemplo, los tintes comerciales, malísimo porque tienen demasiado químico y generalmente los usamos una vez al mes o incluso dos veces dependiendo de las ganas y todo el tema de la belleza. Y eso me llevó a reflexionar y yo dije ¿qué tanto estoy yo exponiendo mi salud por la belleza? ¿Ok? Y eso me hizo cambiar muchísimo. De hecho, cambié por completo el contenido de mis redes sociales porque yo antes hacía más reseñas de cosas de esas y yo dije ya va, yo no puedo compartir vamos a decir reseñas de tantos productos que tienen más de 10 ingredientes de los cuales el 80% puede ser derivado del petróleo por ejemplo. ¿Ok? Entonces empecé bueno, a cambiar todo eso y eso me motivó a que yo diseñara y creara este curso para ayudar a otras mujeres y hombres también a cómo cambiar hábitos diarios e ir usando productos naturales sin todo nuestro día. Yo les hago siempre un ejemplo. Si tú tienes por ejemplo ¿cuántos productos usamos a día? Ponte que sean 10 productos y que cada producto tenga 10 ingredientes. ¿Ok? ¿Cuántos ingredientes tóxicos estamos usando a diario? A diario. Entonces como dije al principio todo eso lo recibe nuestro torrente sanguíneo y es por eso que vienen enfermedades o trastornos hormonales se nos cae el cerebro en fin. Entonces eso me motivó muchísimo a diseñar el curso y ayudar a hombres y mujeres que estén pasando por eso. magnífico magnífico y fíjate que tú hablaste yo por ejemplo lo que más miraba porque uno siempre pues yo estoy rodeado de mujeres mis hijas mi suegra mi mamá mi esposa que es tan raro que primero mencioné mi suegra que mi esposa pero bueno a todas estas mujeres rodeadas y todas siempre con las ganas de estar sentiñendo el pelo y yo digo bueno eso no es malo como tú acabas de comentar no es malo uno ponerse porque la persona yo he visto que cuando van a hacerse en eso la persona que se los está haciendo se pone guantes les ponen una bolsa en fin un montón de cosas les dejan eso un rato esos químicos no penetran mi suegra en cierto momento se hizo una tintura y tuvo que correr a la base la cabeza rápido lo más que pudo porque no aguantaba el ardor en la cabeza pues yo eso es malo y que tanto apreciamos cuál es nuestro autocuidado que tanto apreciamos este cuerpito esto que Dios nos ha dado y pues no esperemos que una enfermedad nos toque la puerta o que nos haga entrar en razón yo siempre digo que nosotros los seres humanos hay muchas razones que nos motivan todos sabemos que queremos evitar el dolor a toda costa o experimentar placer pero todos llegamos a un punto en la vida donde cambiamos por dos razones una porque ya estamos hasta la coronilla de la situación ya no aguantamos más ese jefe ese trabajo no aguantamos más esta situación y hacemos cambios y decimos lo voy a hacer o la otra es cuando la vida nos pone en una situación difícil ya sea porque perdamos ese ser querido nos dio una enfermedad nos dio un cáncer nos dio algo y ahí es donde realmente empezamos a cuidarnos un poco más no esperemos a eso empecemos a crear conciencia desde ahora y bueno pues estamos acá estamos hablando con Alicia Borchard acerca del autocuidado cómo es que nosotros nos podemos cuidar mejor tanto emocionalmente físicamente personalmente nuestra higiene nuestra manera de vernos para poder tener realmente poder básicamente estar un poco más felices en la vida porque cuando nos vemos bien nos sentimos bien y pensamos bien todo es un mente, cuerpo y espíritu todo es muy holístico vamos a seguir acá con nuestra audiencia Alicia antes de terminar y de pasar ya digamos a despedirnos de nuestra audiencia e invitarlos a un nuevo programa porque me gustaría mucho que volviéramos a tener este programa en vivo porque veo que a la audiencia le está gustando verte en vivo y poderte hacer estas preguntas a ver dice por acá a ver Mari Carmen dice muchas gracias Dios los bendiga que lindas palabras Freddy oh gracias gracias Betsy Betsy León muchísimas gracias bueno aquí nos inspiramos y pues eso es lo que queremos hacer poder traerles a ustedes un poco de información que las motive que las ayude a hacer esos cambios y que los mantenga y siendo esos seres humanos tan bellos y maravillosos que somos todos y desarrollar nuestro máximo potencial a ver más preguntas qué lindo tema y qué linda frase uno no puede dar lo que uno no tiene así es eso es primero piensa que si tú le quieres dar a una persona un consejo o compartir con alguien algo piensa que cómo tú lo hiciste no hables de la nada hoy en día hay tanta no has visto esa es otra parte vamos a poner este tema un momentico Alicia ¿qué piensas tú? ¿tú crees que parte del autocuidado es también de pronto alejarnos de ciertas situaciones o de ciertas redes sociales donde donde hay tanta toxicidad donde hay tanta gente tóxica con tanto problema y con tantas cosas y que a veces nos sacan de querer nosotros usar una máscara que no somos de aparentar lo que no somos ¿tú crees que y toda la información que hay hoy en día en el internet que nos confunde a veces eso es parte del autocuidado ¿tú qué piensas? sí, totalmente de hecho procuro alejarme de las redes sociales en ciertas horas ciertos días por ejemplo los fines de semana es un ejercicio que es un poco de dejar los celulares a un lado y compartir más juntos porque definitivamente sí sí repercute y por ejemplo en lugar de estar tanto tiempo en las redes sociales yo los invito por ejemplo a leer mínimo 20 minutos diario eso va a ayudar muchísimo a relajarnos a tener más vocabulario a tener temas de conversación aprender cosas nuevas incluso por ejemplo cuando yo estoy haciendo los quehaceres de mi casa porque bueno lavo los platos también hago la ropa yo escucho audio libros o podcast entonces estoy haciendo las cosas de mi casa pero además de eso estoy aprendiendo cosas nuevas de personas que comparten sus conocimientos entonces estoy haciendo como que dos en uno pero no estoy todo el tiempo en las redes sociales porque a veces a mí incluso me 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 parece que son así es alicia fíjate que si me están diciendo por acá que que le subiéramos un poquito al volumen vamos a ver si de pronto ahí me pueden escuchar un poco mejor si ahí se escucha un poco mejor y alicia también dice que había un pequeño retorno cuando estabas hablando tú yo aquí te escucho bien de pronto se te cortaba un poco pero bueno vamos a tratar de mejorar esto pero desafortunadamente familia perdón igual esto va a quedar grabado y en la edición podemos mejorar el audio va a estar por ejemplo yo lo voy a colgar en tú en en las redes sociales para que luego lo puedan volver a ver magnífico magnífico alicia ha sido un placer o sea desafortunadamente todo tiene un final no queremos de como se dice sobrecargar a nuestra audiencia y estar acá quitándole mucho tiempo de hecho ya personalmente yo agradezco inmensamente que se hayan tomado estos 30 minuticos para estar con nosotros hacer sus preguntas decirnos de dónde están y enviarte esos mensajes de cariño y expresar la admiración que sienten por ti como lo dice Aznarep Reyes o Reyes me disculpas si lo pronuncio más es Aznarep así es de que ella dice hola me encanta ver a Alicia he aprendido de todos sus consejos muchas gracias Ana Quiroz manda corazoncitos dice sí María Estilo dice sí hay que regresar con Ali o sea que eso quiere decir que sí que estamos acá y que van a estar acá acompañándonos y hacemos otro en vivo antes de retirarnos por mi parte yo quiero invitarlos a que me sigan en Freddy Piedra Ita Coach punto com ahí van a encontrar información de lo que yo hago pueden escuchar mi podcast y pueden saber un poco más acerca de lo que viene todo lo que voy a tener para ustedes y van a empezar porque yo apenas estoy creando yo he estado haciendo yo tengo una compañía de mercadeo digital pero lo de Coach y las ganas de ayudar a mi comunidad no se me quita eso es como una espinita que está ahí molestando y por varios años he venido tratando de crear todo lo que estoy haciendo ahora y yo pienso que ya es el momento y pues si me permitas a Alicia con y con el permiso de la audiencia lo que les estoy diciendo no esperemos a que una enfermedad toque a la puerta o sea yo a mi me acaban de pronosticar cáncer de próstata y no es que este yo estoy seguro que no me voy a morir de esto yo estoy muy contento estoy muy bien y afortunadamente lo agarraron en una de las etapas iniciales y se puede tratar y vamos a empezar a trabajar en esto y todas las cosas pero entonces digo yo bueno así como me llegó esto en cualquier momento yo no soy eterno la vida se me puede ir y que voy a estar en mi lecho de muerte soñando con haber algún día realizado mis metas de compartir con mi comunidad de que todo lo que yo vine haciendo y todas las cosas maravillosas porque yo aprendí que los traumas que llaman no son traumas para mí fueron herramientas que el universo me equipó que me dio para que yo pueda utilizarlas en mí y luego enseñarles a enseñárselas a otras personas a que las aprendan a usar porque ellos tienen sus propios traumas o herramientas que no lo vean de esa manera es otra cosa pero si les ayudo para que empiecen a usarlos y ellos mismos se empoderen de eso es de lo que se trata la vida yo no quiero llegar a un lecho de muerte y desear haberlo hecho porque si una persona se beneficia de eso que lindo Alicia mira como te dice aquí el esta te dice acá que gracias y te dicen todas gracias 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 por todo el valor que tú aportas en su vida de gran valor cada vez que comparto un contenido que bueno por ejemplo Mari y Daniela que son youtubers saben el trabajo que hay detrás de un video en todo todo es mucho trabajo a veces hasta días pero muy satisfactorio cada vez que me dicen Alicia gracias porque me ayudaste gracias por compartir tu conocimiento o tu experiencia me has cambiado la vida para bien para mí eso es de wow no tiene precio y es por eso que yo dije ok si yo tuve la experiencia de caída del cabello yo no me lo voy a quedar o sea esos conocimientos que he aprendido para para estabilizar la caída del cabello y mejorarlo 100% yo no me lo voy a callar yo lo voy a compartir con mi comunidad con todo el mundo porque como dije si yo puedo ayudar a una sola persona ya ya me doy por me siento sospecha eso es lo que se trata magnífico Alicia magnífico y tú no has escuchado eso de que como es Dios los hace y ellos se juntan o que cuando tú empiezas a poner las cosas en manos del universo él se encarga de poner las personas correctas y todo y otro en otra ocasión contamos como nos conocimos tú y yo pero que bueno yo encuentro esa afinidad contigo ahora que nos hemos estado conociendo la encuentro con tu esposo y que bueno que bueno ya estoy mirando la manera a ver cuando llego por allá a Chicago cuando vienes a California para que nos conozcamos pues bueno para que nos conozcamos ya y nos demos un abrazo y podamos tomarnos un vinito juntos bueno familia es un placer el tiempo que nos fue volando también antes de terminar y porque me gustaría que Alicia antes para despedirse nos diga cómo pueden obtener este curso de la caída del cabello pero me gustaría invitarlos a que nos escuchen ahora el lunes hay una mujer maravillosa maravillosa ella tiene una compañía donde es enseñada la educación financiera y ella va a estar hablando de precisamente de la educación financiera para nuestra comunidad para nuestra gente latinoamericana y para todas las personas que realmente se puedan beneficiar de esto y la compañía ella llama Roaring Future o sea un futuro el futuro rugiente y ella está en Los Ángeles va a estar haciendo un en vivo a través de Zoom de pronto ahí compartimos más adelante desafortunadamente yo no traje el enlace para verlo pero va a ser ahora el lunes 29 o sea que todos cordialmente invitados y ella va a estar conmigo en otros programas va a estar conmigo hablando así como Alicia hablando de educación financiera porque eso también es parte de nuestro autocuidado yo quería agregar que generalmente está sucediendo mucho que a los 50 nos tenemos que reinventar no porque queremos sino por las circunstancias que estamos viviendo por ejemplo ya saben el caso de Venezuela que muchos de mis paisanos han tenido que emigrar y a la edad que tienen 50, 60 años han tenido que reinventarse hacer algo nuevo y eso también es parte de lo que tú estás diciendo la parte financiera así que ese programa no me lo pierdo porque es muy muy importante saber empezar desde cero así es Alicia muchísimas gracias y bueno cuéntanos de mi parte bendiciones muchas gracias Betsy dice que ya es una suscriptora acá conmigo muchas gracias muchas gracias por seguirme gracias a ti Alicia porque a través tuyo también tus seguidoras me están conociendo y espero que los que me siguen a mí también pues puedan seguir a Alicia y de eso se trata que nos colaboremos mutuamente pero también tengo una gran amiga oye a esta le digo Alicia esta señora tiene un hijo un niño como ya ahora yo creo que Johan tiene como unos 12 13 años algo así pero es que tiene una voz un sentimiento compone unas canciones y unos poemas y yo le he tenido presentaciones en programas que yo he tenido y todo a la mamá y todo eso así que muchas gracias muchas 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 gracias mariposada por estar acá y bueno que más Susana Santiago dice hola hola Susana que tal como están Susana mi amiga de siempre bueno tenemos años conociendo que bueno que bueno bienvenida Susana un amigo más bueno Alicia de mi parte muchas gracias síganme en fredipiedrahitacoach.com y aquí vamos a estar en semanalmente haciendo estos en vivo programas y trayéndoles información Alicia un mensaje para la audiencia y cómo pueden obtener tu curso bueno yo lo el enlace lo que he estado compartiendo en redes sociales este video va a quedar grabado llegaron tarde o si quieren volverlo a ver va a estar en YouTube y justo debajo voy a agregar el enlace para que lleguen directamente un momento mientras que tú estás ahí despidiéndote y diciendo yo les voy a poner el enlace ok y este bueno para hablarles un poquito del curso es todo básicamente preparar tu propio champú que es natural sin tóxico a veces tenemos que desaprender para aprender qué significa eso tenemos que aprender a hacer cosas diferentes hábitos diferentes pues por nuestra salud por otro bienestar entonces bueno ahí en el curso yo les les explico todo y también pues obviamente cualquier duda pregunta que tengan voy a hacer zoom con ustedes para para despejarlas y para ayudar no sé si ya se puede ver el enlace Freddy no no todavía no déjame que lo estoy copiando aquí háblales ahí despídete de ellos mientras tanto porque ya no me voy a dejar aquí en un momentico ok chévere chévere y bueno y como les dije no sé si al principio de la charla se los comenté yo comencé a compartir contenido porque quería ayudar a la comunidad hispana porque cuando yo llegué a los Estados Unidos y sobre todo la parte de belleza que así como comenzó el canal yo para mí era como que abrumador tantas opciones que había o sea de por ejemplo de bases de maquillaje de productos para el cuidado de la piel que yo decía pero cuál es el más conveniente para mis necesidades de la piel mi edad todo y eso me fue inspirando a que yo creara contenido para ayudar a mi comunidad que vive en los Estados Unidos y decirle bueno si tienes bueno yo comencé a comercita ¿no? y eso fue a la gente le fue gustando también cuando compartía las recetas de pastillas naturales que me encanta yo amo las mascarillas naturales y bueno a la gente le fue agradando el contenido y así pues me fui quedando 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 hasta que ¿sabes qué? me voy a dedicar a esto ayudar a la comunidad llegó en el 2018 que empecé con todo el tema de la caída del cabello de una manera digamos para mí fue un poquito traumático porque yo sentía cómo se caía el cabello cada vez que me lo lavaba era abrumador y nada bueno como le dije empecé a estudiar a informarme a leer para saber qué era lo que realmente estaba sucediendo y yo siempre le digo si estás pasando por caída del cabello no caigas en pánico claro somos humanos es normal pero yo lo que hice fue buscar eso ¿qué es lo que está pasando en mi ambiente que está ocasionando la caída del cabello? puede ser estrés puede ser alimentación puede ser muchas cosas falta de suplemento bueno como les dije el shampoo el acondicionador los tantos productos que estamos usando que nuestro sistema pues se ve colapsado y bueno empezar a hacer cambios de hábito más saludables evitar usar tantos productos en la alimentación en lugar de comer porque tengo hambre es voy a nutrir mi cuerpo voy a proveerle de vitaminas de minerales para que trabaje mejor ¿ok? entonces es como ya como alimentarnos más conscientemente porque a veces decimos voy a hacer dieta para tener un abdomen plano y pensamos más en eso que en nuestra salud entonces no de ahora en adelante empezar a alimentarnos de manera más nutritiva para ayudar a nuestro cuerpo obviamente vamos a lucir más joven nos vamos a sentir muy bien eso lo vamos a proyectar la gente lo va a captar que dice oh pero te ves mejor pero luces chévere ¿qué estás haciendo? te estás alimentando mejor y pensamientos eliminar pensamientos negativos eliminar si a veces no podemos evitar que haya personas alrededor evitarlas también eso es eso es un punto muy importante aléjate precisamente hoy en Facebook compartí yo algo así aléjate por tu seguridad es mejor alejarse de personas tóxicas antes de que se me olvide antes de que se me olvide porque esto es importante este ejemplo uno no puede vamos a decir si alguien llega a tu puerta con una caja llena de basura y tú no abres la puerta ¿con quién queda la caja de basura? ¿quién de las dos se queda con la caja de basura? la persona que llegó a tu puerta pero tú no le abriste entonces si llega a tu vida una persona tóxica queriéndote hacer sentir mal o tratando de hacerte daño pero tú no le haces caso tú te alejas entonces esa persona lamentablemente se queda con la caja de basura claro 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 que sí 100% de acuerdo y bueno familia maravillosa muchísimas gracias gracias por acompañarnos todo este tiempo wow bastantes personas acá todavía con nosotros estamos planeando 30 minutos y aquí estamos y gracias 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 Alicia gracias a ti de todo corazón por haber estado conmigo en este programa esta es tu casa esperamos seguir acá contigo muchas veces dando tips y bueno ya lo sabes y mientras tanto vivan la vida con mucha pero mucha pasión y gracias por haber llegado con nosotros vamos a ver ¡Gracias!